El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y en Serpa y la alcaldía de Arauca iniciaron la recuperación de la malla vial del municipio capital. 160 millones de pesos se invertirán en el reparcheo. La empresa de servicios públicos Arauca en Serpa viene realizando el reparcheo de algunas vías del municipio de Arauca. Este reparcheo viene desde esa intención de trabajar conjuntamente la empresa de servicios públicos con el municipio de Arauca. Tratando obviamente de llevar a solucionar las necesidades de la recuperación de la malla vial del municipio. Aquí podemos entender que hay dos problemáticas. La primera es el deterioro normal de la malla asfáltica del casco urbano, pero también toca entender el deterioro que se hace a través de las fugas que se presentan en las calles y de las acometidas que se hacen también en las calles. Obviamente nosotros recordamos que las tuberías principales de red matriz, tanto de agua alcantarillado, están por la mitad de la vía. El reparcheo de las calles de Arauca se está realizando entre la alcaldía de Arauca y en Serpa. Pues esto es una gestión o esto es un trabajo conjunto entre las dos entidades que se está haciendo en cuanto a que al reparcheo de las calles sean huecos de deterioro normal del asfalto y o sean huecos producidos por el desgaste de las fugas de agua o de los trabajos que adelanta en Serpa en las calles. Según el gerente de En Serpa, se está realizando un plan para poder ir recuperando la malla vial del municipio capital. No, estamos ahorita terminando un plan que empezamos desde el año pasado. Ahorita nos queda, es parte del centro de Arauca, más exactamente en el parque principal y nos quedan unas calles, pocas calles ya. Ya el otro año ya vamos a incluir el resto que nos hace falta, que es una necesidad del municipio, pero que al igual estamos trabajando las dos entidades para solucionar este tipo de problemáticas. La inversión que hace la administración municipal es de 160 millones de pesos a través de En Serpa. Bueno, esta inversión es pequeña, este es el remanente que quedó del año pasado, entonces estamos hablando de 160 millones de pesos. Es pequeña, pero pues al igual como la responsabilidad es de las dos empresas, obviamente la alcaldía ya ha invertido alrededor de unos recursos, estamos hablando de casi 800 millones de pesos y al igual pues En Serpa también ha invertido esta misma cantidad en la recuperación de la malla vial del municipio. El próximo año continuará la administración municipal y En Serpa la recuperación de la malla vial del municipio de Arauca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!